Situados en cuáles son las fuentes de las que vemos y cuál es la perspectiva en la que nos situamos, cabe ya preguntarnos qué es lo que está pasando. Bueno, ahí también hay cantidad de datos y seguramente muchos de los que estáis aquí pues eso lo sabéis manejar bastante mejor que yo, porque yo con los números a veces me pierdo. Pero bueno, vamos a ver si los podemos utilizar para ver por qué está pasando. Fijaros, esta es una de las tasas, como sabéis, que se utilizan para medir las situaciones de pobreza, carencia, privación, bueno, pues todos estos términos que los sociólogos suelen utilizar. Si ponemos como fecha, por poner alguna de la crisis que estamos padeciendo en 2007, yo sí que os invito a que ahora nos fijemos en esta parte. ¿Por qué es muy importante? Porque esa parte, lo que nos están diciendo, esos datos, lo que nos están diciendo es que había una parte muy importante de la población que ya estaba en crisis antes de la crisis. población que era invisible. Cosas de estas y muchas otras que estamos haciendo ahora, antes no se nos ocurría hacerlas. Y cuando había alguien que planteábamos estas cosas, pues ya nos decía, mira, ya están estos. Aquí, los que están empeñados en amargarnos la existencia. En nuestro caso, además, por nuestra condición de cristianos, decían, bueno, pues ya están, los que quieren amargarnos y que no quieren que seamos felices. Y siempre nos tienen que estar machacando con lo mal que están las cosas cuando aparentemente, pues todo iba muy bien. Pero los datos ya entonces decían que no. Que había, por poner, de alguna forma, en cada casa donde había cuatro personas, una estaba en situación de pobreza. Ya antes de la crisis. Es decir, ya había entonces unos mecanismos que es lo que después el informe del 2008 desveló, que era lo que estaba ocurriendo y que era uno de los factores que estaba incidiendo en lo que ha pasado después. Nuestra sociedad ya estaba en crisis antes. Lo que ocurría es que esas personas estaban completamente invisibilizados. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Pues, bueno, pues como veis que las cosas se han puesto bastante más graves para más gente. De tal forma que ahora, pues ya llegamos casi, casi, bueno, esto es una burlada lo que voy a decir, pero bueno, para entendernos casi, casi, a uno de cada tres en una situación de pobreza. Y eso, pues es ciertamente serio. Pero insisto mucho en esto, tan serio es ahora lo que está ocurriendo como lo que estaba ocurriendo antes. Lo que pasa es que, lo que decía Antonio Roque, que a veces, bueno, por la población, los ciudadanos, pues estábamos a otras cosas y con otras preocupaciones que ahora, bueno, pues afortunadamente se han despertado. ¿No?